La batería de gel Victron de 110 amperios está concebida para descargas lentas y continuas. Su tecnología de gel consigue que esta batería esté libre de mantenimiento gracias a que el electrolito se encuentra gelificado en lugar de empapado en una membrana o en estado líquido como las gamas inferiores que serían AGM y plomo ácido, de menor durabilidad ambas. La batería de gel no emite gases, no tiene pérdidas y presenta la mejor calidad y durabilidad de todas las baterías. Esta batería permite una profundidad de descarga del 70%, muy superior al resto, y tiene 800 ciclos de vida aproximadamente, entendiendo por ciclo de vida una carga y descarga completa. Los bornes de esta batería son tipo F25 y el borne positivo está ubicado a la derecha. No duden en utilizar esta batería para el servicio de su caravana, casa de campo y todo tipo de instalaciones de pequeña y mediana dimensión. Encontraréis más vídeos explicativos en nuestro canal de YouTube y en esta misma web, autosolar.es. Gracias. Gracias.